Capítulo titulado, El fin de los dos mil y trescientos días. Capítulo titulado, El fin de los dos mil y trescientos días. Capítulo titulado, El fin de los dos mil y trescientos días. Si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su padre, y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del padre al hijo, y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del padre hacia el hijo, y de éste el hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella, y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados, y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban, y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Ésta recibía la luz, y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Ésta recibía la luz, y se acercaba en ella, y sus rostros brillaban sus oraciones a Dios. En el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente, después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús, tenían los ojos fijos en él, mientras se alejaba del trono, y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho, y oímos su hermosa voz decir, Aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, Y dentro de poco volveré de las bodas, y os recibiré a mí mismo. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles, a donde estaba Jesús. Él entró en el carro, y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura, había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús, elevaban su fe hacia Él, en el lugar santísimo, y rogaban, Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento, había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. ¡Gracias! 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 Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono, y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar, Padre, danos tu Espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!